En este episodio, notimos la tarea de ir a investigar lo que está sucediendo en San Marco, un municipio que ha sido víctima de terremotos y pandillas, un municipio que ha sido totalmente abandonado, y lo que produce la falta de agua y la reparación de las calles. Hoy por hoy, la tercera etapa mejor conocida como 10 de octubre, lleva más de cuatro meses sin agua. Así que ponte cómodo, porque vamos a investigar lo que está sucediendo en esta colonia, que ha sido un trato sucio. Nos encontramos en la capital del Salvador, en el municipio de San Marco, una comunidad llamada 10 de octubre, en donde cientos de habitantes han sido afectados por la falta de agua potable, en lo cual llevan alrededor de tres meses esperando que echen el agua, mas sin embargo cumplirán los cuatro meses. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Hola. Mucho gusto, Mike. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bien. Bastante preocupado por dos situaciones bien extremas que estamos viviendo, ¿verdad? En el invierno, pues, entramos en una etapa de incertidumbre, porque este bordo que tenemos acá, pues, se está lavando, viene con todo, ¿verdad? Y están esos árboles que tenemos allá, que amenazan con caer sobre la casa, ¿verdad? Y de hacer un deslizamiento terrible sería fatal. Hasta el momento las autoridades aquí no vienen. Ahora, lo que nos favorece la lluvia es de que con eso nos estamos abasteciendo para el gasto en el hogar, porque también nos ha suspendido el servicio de agua. Se sigue pagando. Sí, claro, los recibos vienen mes a mes. Esta colonia está compuesta de tres etapas. Primera, segunda y tercera etapa. Pero el agua sube hasta la segunda etapa, aparte de la segunda etapa, porque la última etapa, el último pasaje, hay dos pasajes aquí arriba que ya no sube el agua y son de parte de la segunda etapa. Entonces, esa es la preocupación que tenemos, pero desde que pusieron un tubo allá por la autopista, que ese le está mandando el fluido a otras colonias, unas colonias recién hechas, a partir de esa fecha se descompuso esto, porque antes nosotros teníamos el agua desde las cinco de la mañana hasta el siguiente día. Con la normalidad. Con la normalidad, sí. Es más que con esa agua llovida que logramos acaparar un poco, esa agua la estamos reutilizando, porque sacamos del lavadero donde mi esposa lava la ropa, esa agua la está acumulando, la va echando en un cumbo, porque esa agua no sirve para echarla al sanitario. Han mandado el agua antes, pues así los tres meses atrás nos mandaban el agua, pero la mandaban en la madrugada y caía un poquitito y hoy últimamente ya no nos cae agua. Entonces, cuando la ropa sucia se nos acumula, mi esposa lo que hace es ir a lavar el río de Comalapa. Y agarra la 133 y se baja en el puente y ahí espera de un río, una entrada del río. ¿Y eso lo hace tu esposa y la demás persona? No, cada quien busca como, porque por ahí al otro lado de esta colonia hay un lugar que le dicen cuapa, que ahí hay como un pozo, unos pocitos, ahí van a lavar la gente. Tal como nos cuenta el propietario de esta casa, muchas personas optan por tomar el líquido vital, pero en este caso de la lluvia, porque sabemos muy bien que esta agua no es nada potable, más sin embargo tendrían que hervirla para volverla a reutilizar y poderla tomar. Y esto ha llevado al extremo a que niños menores han tenido problemas de enfermedades y eso no solo se sucede con el propietario que estamos entrevistando, sino que también sucede con otros niños de la comunidad, en donde muchas personas pagan el recibo de agua, más sin embargo llevan tres meses esperando que el agua les regrese y este es un problema que va para los cuatro meses. Muchas comunidades como esta se preocupan ante la situación que se está viviendo en condiciones pésimas y ni siquiera alcalde ni anda les ha prestado atención. Allá tenemos ya más de dos meses para tres, creo yo, de que ya el agua no nos cae. Llega hasta un pasaje de allá de abajo, cae el agua, porque me estaban diciendo a Tillo de que ella me le contó no sé qué, desde el pasaje de allá que estaba caendo el agua. Hoy en la mañana, a ella solo le estaba un chorrito, ahí en la tienda, estaba caendo un chorrito, pero ella no suyo, ella ni agarrado ni nada. ¿Y ustedes se han acercado a las autoridades, señor Arista? Fíjese de que aquí hay una directiva, ¿Pero no mucho ayuda? No, fíjese de que vinieron, les entregamos los recibos, llevaron la nota del número que tenemos de código... ¿El código reportativo? Sí. Y llevaron firmas, nos pidieron el número de duit, lo llevaron todo. ¿Qué resultó? Tal día llevaron, dicen, llevaron el reporte y anda y le dijeron, tal día le van a echar el agua. Quizás nos cayó una vez, quizás con unos 3, 4 barriles, no va a haber caído, pero ya sé bastante. Algo que me gustaría saber de usted, qué preocupante siente usted con respecto al derrumbe que está formándose ahí, lo que viene siendo el deslave. Porque me imagino que usted también está expuesta a ese deslave que se está formando ahí atrás, en la casa del muchacho. Ahí atrás, no se ha fijado usted. O sea, es algo que me preocupa también porque creo que nadie se ha percatado que puede tener un accidente aquí. Sí, entonces, sería muy bueno, o sea, tomar eso en cuenta también a la hora de denunciar, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ya bastante tiempo de estar en esa situación y no hay respuesta. No hay respuesta. Ok, señores, hasta ahorita llevamos una parte de entrevista a unas personas en las cuales nos han comentado el lamentable hecho de que no hay agua vital y hace tres meses que aquí no está cayendo nada de agua. Ya hace tres meses. Es interesante y vamos a ver si podemos reunir a los habitantes de aquí porque tres meses sin agua. Híjole, ya es preocupante y más, pues, este peligro aquí en el sentido de la lluvia y todo eso, ¿verdad? Es preocupante. Ok, me comentabas que esto vale 10 dólares a la mitad. 10 dólares a la mitad. Llenarlo son 20 dólares. Wow, ¿cuánto te cabe aquí? ¿Cuántos, cuántos, este... 9 barriles. 9 barriles. 10 dólares. ¿Y estos cantaritos, tú los llenas? Los llenamos de agua. Llovida, la pipada que yo compro es... queda como aquí. Aquí, aquí tienes tu cisterna. Sí. Ah, ok. Aquí queda la pipada, esa es la que resiste para poder tener los baños. Ok, cuando tú... Y en la lavadora la hemos dejado así porque el agua yo la recojo aquí. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Dónde está para recoger el agua? Yo aquí lo meto. Así. Y aquí agarra agua. O sea que este tubito que tienes ahí es lo que cae en la... en el techo. No, es este. Ah, este es. Ah, ok. Ustedes lo han conectado o lo han adaptado. Panagüero, viva. Esta... Esta problemática que ha estado aquí hace tres meses y ya va para los cuatro y no hay respuesta. ¿Cómo ha sido tu diario vivir con respecto con este vital importante de líquido de agua? ¿Cómo has... ¿Cómo has hecho tú en estos tres meses? Pues generalmente siempre no tenemos problemas en agua. Siempre. Siempre. Pero, este... Muchos que a veces no lo hemos tratado un mes y pues tiran el agua dos veces a la semana. La tiramos. Hoy ya no. Hoy, si tiene para qué, pues ni sabemos el motivo. Tenemos ya tres meses. En los tres meses yo compro la pipada. Llego, que nos toca de $75. de $75 dólares. ¿Por qué? Este, trae 45 barriles. Entonces, este, la... Yo tengo una cisterna donde, como todo el tiempo, como le vuelvo a repetir, ha habido problemas de agua. Yo hice una cisterna para, cuando caiga, todo el mundo reserva un poco de agua. ¿Y si ustedes se han acercado a las autoridades de propiedad del siguiente de caso, ANDA, y hagan alguna respuesta? No, lo que nos han dicho fue las reuniones que han hecho las directivas de que ellos, pues ya no podían hacer nada porque ANDA estaba muy molesto porque habían usurpado agua en el alcalde anterior que estaba. Pues a él, con él, se han dicho que como no está ya no es alcalde, hoy mencionan a él que por él es que usurparon el agua ahí arriba y por eso nosotros también este consagio es un primeal. Ustedes están pagando platos rotos que no le corresponden. ¿Cuánto gastan ustedes mensualmente? Fíjese de que mensualmente no tengo tanto la idea pero a la semana se me van seis bolsas, siete bolsas de agua para tomar. ¿Diez dólares gastan tú en semanal? ¿Cómo hacen para lavar la ropa? En la lavadora como la lavo tengo que dejar la segunda agua para echarle la primera para ponerla con un misal porque se usaba dos barrios y lavar la otra cada quince mil. ¿Y cuánto gastas tú por traer que te traen el agua guita? No hay doble en el tarazón. ¿Cuáles son los dolares que están pagando? Estamos hablando que está gastando aproximadamente con menos 90 dólares o sea, mensualmente. Así es. Y bueno, que también hasta tiene un chorizo que le está saliendo con cosas enfermedades en su piel. Así es, así es. Muchas personas me han comentado aquí del pasaje de que ya les está dando enfermedades en la tierra. Y eso conlleva que quizás el agua no es tan pura y puede traer parásitos, bacterias que quizás de alguna manera afecta a la comunidad. Y el consumo de cuatro meses ya. Sí, claro, es posible. No es agua saludable y con menos para consumir. Y se necesita a la comunidad. Aquí nos encontramos aquí en la comunidad 10 de octubre en la cual se han presentado, se han acercado a mí una persona que me comentó que aquí ya llevan tres meses sin agua. Tres meses que quizás ha sido un poquito fuerte y difícil para algunas personas que han optado por consumir agua quizás no potable de este viaje lo digo. Es un agua que lo traen de pozo y con enfermedades que quizás a muchos los ha consumido ese tipo de enfermedad. ¿Quién va a ayudar? ¿Puedes pagar una factura para esta normalidad como que si aquí cae agua? Usted me comentaba que usted está operada como es que lo he hecho usted para pagarle para pagarle. Me imagino que aquí ustedes todos prácticamente cuando llueve la agua para lavarnos aquí ha habido alguna persona que se haya enfermado por consumir el tipo de agua que les han traído a ustedes alguien que ha salido con viajes alergia. Son los niños con los que el agua de tomar las compras. ¿Cuánto vale el agua de tomar? Con dólares. La bolsa que viene en dólares. Un partero con los franches. Entonces ¿Qué es lo que pasa aquí señores? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay personas de la tercera edad personas que están operadas personas que gastan aproximadamente 160 dólares que muchas comunidades en la etapa hay tres etapas aquí la primera etapa y la segunda etapa les cae agua pero en esta última etapa no hay nada. Hay como un deslave que se quiere formar en esta parte de aquí atrás y que también peligran ellos. O sea aquí de verdad totalmente está muy abandonado. Vamos a ir a entrevistar el caso del encargado de aquí de Holanda. Vamos a preguntar ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Páles señores aquí estamos en un lugar que me han venido aquí a traer miren que ha caído un gran taleazo de agua aquí. Me han venido aquí a traer a enseñar ¿Cómo se llama esto? Cantarera. Cantarera. Sí. Cantarera. Miren bicho este Cantarera aquí venía la gente normalmente a aquí a llenar sus chucuchumbitos sus cantaritos y de una manera esto lo han cortado. Mira está cortado. Imagínate no sale nada de agua aquí está encendido normalmente está encendido porque algunas personas que son de la autoridad tanto de Andra y de la alcaldía no ha pues prestado mucha atención a esto que están mostrando y por qué lo hacemos porque vamos a ver si podemos hablar con esta gente y que no tengo una explicación de por qué esto se ha cortado. Esta comunidad ha sufrido más de cuatro meses vaya de más de cuatro meses en la que pues este no les cae el agua potable y algo que quiero recargar a todos ustedes es que el agua que ellos compran el agua que ellos compran es un agua que quizás no es muy potable es de pozo o sea y el de pozo algunas personas ya están sufriendo enfermedades como de piel parásitos contaminados y lo mayor que las personas llegan o sea a tener agua son pues este así como este mira así como este esta me imagino que es de agua de lluvia esto es de agua de lluvia o sea muchas personas así como el propietario de esta vivienda optan por llenar de el cielo o sea de la lluvia obtener agua y sabemos que tampoco es potable a lo que voy diciéndole a ustedes es que el agua que ellos compran que andan rondando entre 160 por ahí así es contaminada y aquí ya mucho le interés como esta es una gran comunidad una gran comunidad pero grandísima que es la 10 de octubre y la 10 de octubre está en total abandono mira hace 4 meses esta comunidad 10 de octubre dejó de tener agua potable increíble 10 la comunidad 10 de octubre lleva 4 meses será posible que va a cumplir los 5 meses si es posible porque si si no son las autoridades los creadores de contenido quizás van a tener que venir a apoyar a esta comunidad bueno imagínate cuando aquí ya no llueva cómo va a ser esta gente está fregado no mira aquí estoy en el punto de la de la R11 para la gente que quieran venir a ver y las creadores que quieran venir a apoyar muchos habitantes de esta colonia obtienen su propia agua con sus propios méritos pero otros se aprovechan de esta necesidad y es que muchas de estas casas están conectadas directamente con esta manguera para que les caiga directamente hasta su hogar esto es algo increíble que se pudo apreciar miren o sea prácticamente todo esto lo que ustedes están viendo allá allá estuvimos bueno estamos pasando por todo esto cruzando por todo esto hasta llegar me van a atropellar aquí aquí viene la ruta esta aquí pasa la 11 entonces aquel volado que está allá que es usted como se llama ese volado barril este barril lo vienen a llenar y abastecer para todos los que están a su alrededor en la comunidad de aquí abajo entonces entonces honestamente todo este problema viene a raíz de quien quiera el que puede agarrar agua ya vamos a explicar cómo está este problema y aquí en esta etapa de la 10 de octubre que es algo que interesantemente decepciona mucho y da de qué hablar o sea se supone que una comunidad que está dividida también y a la vez que la alcaldía ni siquiera tiene participación y que anda pues hace lo que quiere regalar la gana ahorita nos vas a llevar a qué lugar a donde pusieron el tubo el bicho de tu tubo entonces vamos a conocer ahorita el problema que ha existido aquí en la 10 de octubre y es desde entonces que este problema surgió en este detalle de esta comunidad es que obviamente que si cortan el agua es como que vos te pongan entre 10 personas y te ponen como 10 cajitas de comida en esas 10 cajitas de comida cada quien va agarrando los suyos pero cuando llega a razonarse en la mitad de esas 10 cajitas cada quien va a agarrar va a velar por lo suyo ahorita vamos a ir a ver cuál es el problema de este tubo y por qué razón lo han puesto me comentaban ahí porque supuestamente han formado una nueva comunidad esta zona aquí ya tiene la segunda etapa ok aquí ya sí cae agua bicho que vendedores todo esto increíble aquí la segunda etapa y cae agua la primera etapa no pero eso están bendecidos la tercera etapa es el talegazo que está sufriendo la gente puede abrir la válvula acá el que sube sube abrir la válvula o es otra persona pero ahí está la bomba ¿este es el tubo? aquí está la válvula no te creo que este es el tubo no, no el tubo es aquel ah, esta es la válvula aquí está esto pues es la gran folia pero tienes que controlar el agua para arriba o sea que me estás diciendo que estas cosas que están acá controlan el agua todo esto de ahí arriba es este tubo vamos a ver si nos podemos subir tal vez nos desmagramos acá O sea, este tubo lo vinieron a zampar, o sea, aquí se escucha que hay agua, o sea que este tubo que vinieron a zampar acá, vino a afectar a la comunidad de allá, imagínese, que pegado, increíble que con una cosita tan sencilla que puede ser lo que anda y no le prestan mucha atención, es increíble esto, imagínense, eso que ven ustedes ahí, eso que ustedes ven ahí, prácticamente afecta hasta allá arriba a la comunidad, esa es la válvula, pero desde que colocaron esos tubos cochinos, dicen por ahí, que esto es para conectar a otra colonia, a otra colonia, nueva, ya no cae agua, y eso pasó hace 4 o 3 meses, bueno, y para allá la primera etapa, la primera etapa, y esa primera etapa no está afectada, ¿no? No, sí, aún de aquí a aquí, aquí por lo menos 2 veces por semana le cae agua, o sea, 2 veces por semana, y allá nada, y acá lo mismo, pero 2 veces por semana, pero, sí, aquí le cae agua, y ahorita para donde vamos, a la bomba, pero creo que hay que subirnos aquí va, porque pasa el bus, sí, sí, aquí estamos en la basada, pero es muy fácil, bueno, vean los pandillas, tú mismo en la basada, el bus, es increíble, miren esto, ¿qué?, ¿qué? Hay otro microbozo, ¡uh! . Miren que para poder pasar acá, está mal esto que han hecho la verdad, por porque no le han dado prioridad al paso peatonal para que conecte la primera etapa y la semana está jodido esto vamos para el otro lado está mal bicho, miren esto miren esto o sea la gente tiene que pasar aquí y aquí vamos a la primera etapa miren esto es un panorama aquí no salen ratas ah, aquí no salen ratas no, no, no sentimos como la película niña acá va, la película vamos a ir al tanque donde supuestamente controla a estas personas que te andan, que trabajan ahí para que eche agua ¿para qué? bomba o sea, miren, disculpen que yo hablo así todo regresado o sea, no salgo en la casa pues tampoco a veces es que hay disculpen pero o sea, miren, sinceramente aquí en estas comunidades no tienes agua ahí vive la primera etapa está súper perventecida pero vamos a ver si nos quiere dar una declaración a este bicho voy a grabar no voy a cortar porque hay muchas veces dicen la gente paja no fueron ahí pero ya venimos de allá arriba y hoy estamos aquí donde una de las colonias que no son afectadas ¿qué onda bicho? una colonia que no son afectadas entonces es que me miran vos o sea o sea como que nunca han visto un youtuber aquí esta es la entrada esta es la entrada ah, órale esta es la entrada esa es la bomba ah, pero aquí está cerrado vamos a ver si podemos entrevistarlo y miren, señoría, hemos llegado específicamente tranquilo, o sea la verdad que la comunidad es bien bonita pero sinceramente esto es que están sufriendo la gente miren el telegazo veo un poquito bien o sea yo aquí tranquilo pero imagínate no sale ah ah ah, ah hola buenas eh, ¿cómo estamos? es que quería preguntarle algo estoy creando este contenido este allá arriba no está teniendo agua y no sé por qué bueno, a mí me acercaron a mí la gente quisiera saber por qué razón es que no están estando agua o hay ningún problema miren, nosotros trabajamos 34 horas por el equipo esto por el equipo está en casa de... por eso es tal de que hay maniobras que hacen técnicas entonces hay horario se distribuyen partes bajas, altas, 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 medias ¿y esto no tiene que ver con este tipo de puertas de la que se falta para llegar a aguacarri? no, no es que sea eso 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 pero los equipos hay un momento dado que llega a una presión mínima y máxima si llega a la máxima referencia de su pregunta porque el problema es que si eso no es posible saltar se puede ganar más sobre todo el equipo que se descargaría pero también la misma que se descarga es una dificultad de mucho fortale Pero estaban comentando que hay unos ciertos casos como si se queden agua, pero solo ahí. Ya más allá de la brecha como que no hay nada. Entonces, ¿qué sería eso? En el acto de vida existen más. Entonces, ¿allí? Sí, allí sí no se puede hablar, no. Porque es dándole punto de vista en lo personal. Independientemente, hay que poner parte de la situación. Primero, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Hay más cuatro meses, ¿no? Porque yo tengo entendido que cada tres días que se le está solicitando, permite las operaciones que hacen, de las maniobras. ¿Y eso de la tubería nueva, que es un afectado a esto? Pues, no se podría, no se podría. Rápido. La fila que agarra aproximadamente unos barriles, en términos de hora y media, se ha llenado la fila. ¿Ya llega? Sí, llegó al tres segundos. Pero ahora no. ¿Cómo le han estado llenando normalmente? ¿Cuánto? Antes de que ya no llegara, casi cuatro meses atrás, nos llegaba agua una vez cada quince días. Después fueron disminuyendo a 22 días, después al mes, y ahora que han llegado casi a cuatro meses. Sí, y como la demanda es enorme, pero eso es de la discapacidad. Antes había, antes andas, no se cambió. Pero la gente a veces daba mal uso de las cosas. Y ese es el problema. La institución a veces busca la manera de cómo sufre. Pero siempre hay malías. Pero siempre hay malías. En este caso, miren ustedes. Cuando llega la pipa a llenar este vino, nosotros viremos un vino en el pulso y es más arriba. La luz te baja con las pibritas. A traer el agua, rápido nosotros, si tenemos un derecho, a este mi favor. Tenemos un medio de la otra plaza. Eso es una parte. No nos alcanzamos a llenar, si es rápido. La otra es que es injusto, pero nosotros tenemos un... Es una obligación, una responsabilidad humana también. Pero hay cosas que están fuera de la cárcel. Uno quisiera darle la solución a medio mundo, pero no podemos. En este caso, ¿con quién nos pudimos acercar? ¿Con la alcaldía o directamente con ANDA? Bueno, ustedes pueden pedirle apoyo a la alcaldía también. Ustedes pueden pedirle apoyo como comunidad, pues. Sí. ¿Verdad? La alcaldía, me imagino yo, que probablemente se les dará apoyo, ¿verdad? Ya ves cómo estamos. Y merecemos. Este... Para que sí, para que no, pues. Pero, ¿qué tal? Se les dice, vale, no hay problema. Los vamos a apoyar, los vamos a dar la asesoría. Y vamos a ponerle a alguien de representante del parte de la alcaldía para que los apoye a ustedes. Pero tienen que unirse ustedes como comunidad. Porque la lucha se hace ¿cómo? Unido. Solo jamás vamos a lograr las cosas. Entonces, desde mi punto de vista muy personal. Usted no va a meterme en problemas con la práctica. No, tranquilo. Te vas a entrar. Pero yo... Desde mi punto de vista muy personal, no institucional. Todo eso. Ahora claro. La comunidad de la tercera etapa, 10 de octubre, ahí arriba, lleva cuatro meses sin agua. Esta parte de aquí de France, que tiene un costado que es la bomba, si funciona, si sirve. Él nos comentaba. O sea, yo no vengo en son de tirarle el que ir. Ni tampoco decirle mira tu culpa que ir. Porque es utilizar la cabeza, señor. Hay que saber dónde está el problema. El trato. Vendieron a la gente. Pues qué pasó, pues. Porque estas personas no tienen la culpa. Ellos solo hacen el trabajo. Y por respeto vamos a censurarlo a él. Porque honestamente me habló tranquilo. Tranquilo. Y así tiene que ser. Eso es diálogo, debate. Eso es diálogo. Ahora mismo vamos a investigar más. Más a fondo todo esto. Qué pasa. Así que. Qué pensar. Ahí. Agregar. No, pues. El deseo, tanto mío como de las personas ahí arriba, es que no se reactiven el repito de agua. Qué miedo Dios con eso. Y que el señor presidente de ANDA, o el encargado, ¿verdad? Que no tengo tenido ese ingeniero. Pues. Si va a comprometerse a reactivar, no solamente el servicio de agua, pero que sea un compromiso permanente. No sólo porque, ¿verdad? Se ha agorotado el alistero, ¿verdad? Y no. O sea, que sea un compromiso permanente. Porque como nos decía el señor, el empleado de ANDA, el agua es un vital líquido que es necesario para todos, ¿verdad? Y que nosotros estamos sufriendo por el agua. Entonces, lo siguiente es que si este video no responde tanto en TikTok, en YouTube, vamos a irnos directamente con el presidente de ANDA. Y sólo vamos a decir qué está pasando en esta comunidad y por qué nos dan solución.